El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. En el programa del día de hoy estaremos abordando la relación entre psicología, empresa y economía. Este es el programa de Economía y Negocios, cuya temática principal es abordar temas relacionados con la economía, con su funcionamiento y de igual manera en este programa abordamos temas relacionados con tendencia en los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, quien básicamente es la impulsora de este programa y de igual manera agradecemos al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. Los invitamos a que nos acompañe en nuestra sesión del día de hoy hablando de psicología, empresa y economía. En tal sentido vamos a nuestra primera pausa. Como habíamos mencionado previamente en el programa de Economía y Negocios, hoy tenemos una temática especial que está relacionada con lo que es la psicología, con lo que es la empresa y con lo que es la economía. Bueno, tenemos invitados de lujo, nos están acompañando tres profesores investigadores de México. En tal sentido vamos a explicarle la semblanza de la doctora Patricia Mercado Salgado, quien es doctora en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México y sus líneas de investigación están en activos intangibles. De igual manera nos acompaña la doctora Geraldine Osuna, quien es economista y doctora en Economía, Pobreza y Desarrollo Social. Es profesora de la Universidad Sonora de México y sus líneas de investigación están relacionadas con la economía conductual. De igual forma nos acompaña el doctor Marco Alberto Núñez Ramírez, quien es licenciado en Psicología, es licenciado en Filosofía, tiene un doctorado en Ciencias de la Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor en el Instituto Tecnológico de Sonora. De igual manera el profesor Marco Alberto Núñez tiene sus líneas de investigación relacionadas con la psicología organizacional y los activos intangibles. Como hemos mencionado previamente, sin duda alguna la psicología ejerce un rol relevante en lo que son las decisiones relacionadas con las organizaciones y la economía. Podemos mencionar algunos ejemplos tales, por ejemplo, es importante evaluar el tema de la psicología en decisiones de selección de personal. También para evaluar el tema del comportamiento organizacional. Podemos también considerar la importancia del rol de la psicología en lo que básicamente son las preferencias de los consumidores, cómo los inversores toman decisiones en función del riesgo y su perfil de riesgo. Y para ello estaremos analizando la temática que hemos mencionado. Antes que nada, doctor Marco, doctora Patricia, doctora Altaira, agradecerles por estar en este espacio que es transmitido por Canal 11, Televisión Universitaria y por las redes sociales. Bien, vamos a comenzar la primera interrogante que hacemos. Y bueno, ¿cuál es la importancia de lo que es la psicología en las organizaciones? Queremos preguntarle al doctor Marco Alberto Núñez cuál es su perspectiva sobre la importancia de la psicología. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias, doctor Banegas, a usted y a la comunidad de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia por la oportunidad de estar en este espacio de difusión del conocimiento. Primeramente, pues atendiendo su interrogante, pues la psicología como ciencia social juega un rol muy importante para poder entender las organizaciones. Si nos vamos al concepto más básico de organización, que es entendida como un conjunto de personas que buscan un objetivo común, pues necesitamos de todas las teorías y conceptos que han surgido de la psicología, una ciencia que trata de entender el comportamiento de las personas, para a su vez entender a las personas que integran una organización, pero también para entender cómo se relacionan entre sí y cómo en conjunto interactúan para alcanzar un objetivo común. Entonces, esto ahorita pues cada vez se toma más valor. Sin embargo, los inicios de las teorías administrativas poco a poco fueron cobrando relevancia. Podemos hacer referencia a los primeros estudios de Elton Mayo, de Abraham Maslow, que demostraron en su momento que el comportamiento de las personas tenía un impacto muy importante en el desempeño de las organizaciones. Anteriormente, con las posturas de Taylor y Fayol, pues desde su punto de vista más de la ingeniería industrial, pues las personas no tenían el mismo valor que tienen ahora. Y entonces, con el paso del tiempo, se pudo observar y se pudo entender que una persona motivada, una persona satisfecha, genera más valor que alguien que no tiene estas cualidades. Perfecto. Tendremos la misma pregunta para la doctora Patricia Mercado, sobre la importancia de la psicología en las organizaciones y sobre todo en lo que son las habilidades directivas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos nuestros escuchas. Gracias porque han decidido dedicar estos minutos a nuestro conversatorio, específicamente al doctor Banegas y al doctor Núñez, por este esfuerzo que hacen para socializar el conocimiento y también, por lo tanto, a nuestras universidades hermanas. Ale, para contestar esta pregunta, yo quisiera empezar con una premisa. Vivimos problemas demasiado complejos para ser abordados por una sola disciplina. En ese sentido, pues, obviamente que la multidisciplina o la interdisciplina o la transdisciplina, que a veces también nos llega a tocar a la puerta, pues, es ver un mismo fenómeno, pero desde diferentes enfoques. En ese sentido, y como ya nos lo refería un tanto cuanto el doctor Núñez, pues, todavía entre la psicología y la administración hay una construcción multidisciplinaria. Se llega a llamar psicología del trabajo, psicología organizacional, psicología ocupacional, psicología industrial, y hay textos completos dedicados a delimitar esta intersección. Lo importante aquí es entender que lo que se estudia es el comportamiento humano que se desarrolla en el contexto de una organización. Y ya aquí, fíjense nada más que hay cierta parte perversa, vamos a decirlo, oculta de las organizaciones, en donde realmente lo que busca la organización es que su personal sea eficiente en el trabajo para incrementar su producción. Pero a veces falta esa reciprocidad. Precisamente una variable muy estudiada en este sentido es el compromiso organizacional como una actitud hacia el trabajo. Se dice que esta actitud es de ida y vuelta, ¿sí? Es un baile de tango, el tango jamás se puede bailar solo. Entonces, si la organización quiere que yo me comporte de alguna manera, pues entonces también la organización tiene que retribuir al personal. Y esto que digo en palabras tan sencillas, ha llevado años de estudio diferentes corrientes, ¿no? Inacabables. Y aquí también una cosa bien importante, un punto de vista muy personal, y tomando como referente a Niklas Luhmann, tampoco es tan fácil tener una teoría y buscar su aplicación. Hay una distancia, ¿no?, entre la teoría y cómo la puedo yo aplicar. Pero por otro lado, y lamentablemente, siempre la realidad de lo que se vive en las organizaciones en cuanto al factor humano va mucho más adelantado que lo que hacemos los estudiosos del campo. Ejemplo de ello, bueno, pues el teletrabajo, ¿no? Para dar respuesta a la pandemia, muchas organizaciones recurrieron a invadir las casas con el trabajo. No había otra cuestión, era un fenómeno mundial, pero entonces trajo sus consecuencias, ¿no? Sí, salvamos la economía, ahí vamos, y ya ahorita la doctora Osuna tal vez retome algo desde el punto de vista de la economía conductual, pero realmente eran pocos los estudios que se tenían en cuanto a este binomio casa-trabajo. Específicamente para dar una respuesta continuada sobre las habilidades directivas, bueno, pues creo que ya está quedando atrás un director permisivo o en el otro extremo un director autocrático, ¿no? Se habla ahora ya también de un liderazgo transseccional, pero más avanzado todavía está un liderazgo de servicio. Al contrario, aquel director que no está para que lo atiendan ni para que le sirvan, al contrario, aquel directivo que está para poner al alcance lo que el personal necesita. De tal suerte que pongamos en el centro de la actividad económica y de las organizaciones al ser humano y con ello, claro, tener acceso a todas sus capacidades, a todas sus competencias, a todo su potencial humano, ¿no? Lo referíamos al inicio, de eso se tratan un tanto cuanto los intangibles, específicamente el capital humano, el capital relacional. Muchas gracias. Perfecto, continuando con esta línea de lo que es la psicología en lo que son las empresas o las organizaciones, queremos preguntarle a la doctora Beltrán, ¿cuál es la importancia de la psicología o, dicho de otra manera, a qué se refiere el tema de la economía conductual, por qué es importante y por qué las organizaciones deben conocer muy bien este tema? Buenas tardes, doctora. Primeramente, pues, agradecer lo que es la invitación, ¿no?, al estar aquí. Mire, lo que se refiere a la economía conductual, pues, parte ya de sus inicios, ¿no?, desde Smith y tenemos por ahí también algunos autores que fueron abriendo paso, ¿no?, camino a lo que es la psicología. Tenemos como Teversky, Thaler, Kahneman, que con el paso del tiempo ellos fueron haciendo lo que son investigaciones y demostrando que la parte psicológica es muy importante a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Es decir, que todo lo que es el comportamiento humano se debe de estudiar y se le debe dar cierta relevancia al momento de tomar decisiones económicas, ¿no? Y voy a citar a un autor que en este caso, pues, es Thaler, que él nos decía que tenemos indicadores económicos por excelencia, ¿no?, como lo que es el Producto Interno Bruto y no, por ejemplo, no vamos a entrar en la controversia de que si el PIB da o no da la felicidad, pero, sin embargo, si empezamos a entender en lo que es el comportamiento de los individuos, podemos entender el por qué ellos, por ejemplo, ciertos factores que influyen en lo que es el PIB, pues, pueden modificarlo, por ejemplo, por qué en este caso gastan los individuos, por qué invierten, qué está pasando en la sociedad que influye en lo que es el Producto Interno Bruto, no eran uno de los aspectos que se mencionaban y por eso es muy importante entender el comportamiento económico, porque al fin y al cabo como individuos tomamos decisiones, no tomamos decisiones en lo individual, ahorramos, consumimos, invertimos, ¿no?, y tenemos ciertas percepciones o actitudes, ¿no?, que con el tiempo nos vamos formando. Entonces, si formamos esas actitudes, también puede impactar a lo que es el nivel de sociedad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estudiar todo lo que es el comportamiento humano y lo que es lo que la psicología, pues, nos ha apoyado con esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, estudiar lo que son las actitudes económicas de los individuos, las percepciones que se tienen, las creencias también que se tienen, para lograr entender de alguna manera mejor, pues, el contexto en el que tomamos decisiones económicas, ¿no? Bueno, queremos continuar con la misma pregunta, doctora Beltrán. Usted mencionó un autor que es muy relevante, Daniel Kahneman, Premio Nobel en Economía 2002. Es, ¿por qué a Daniel Kahneman? ¿Cuál es la contribución que realiza Kahneman para que le den el Premio Nobel en Economía? ¿Por qué? Porque usualmente la economía es una ciencia, digamos, en la cual hay métodos matemáticos, estadísticos, bastante profundos, y qué es lo que hace desde el punto de vista de las contribuciones de Kahneman y que está relacionado con este tema, que es la psicología, para que sea laboreado con el Premio Nobel. Ok, sí, de hecho, una de las contribuciones que nos habla este autor, sí, es de que nosotros como individuos, al momento de tomar ciertas decisiones económicas, sí, en este caso, dice él que necesitamos un empujoncito, necesitamos un empujoncito, así lo llama, para tomar este tipo de decisiones, ya sea hablemos de inversiones, hablemos de ahorrar, ¿no?, de consumir, etcétera. Entonces, él, bueno, es una parte de las contribuciones y para que se entienda mejor, así lo llamaba, ¿no?, la parte del empujoncito que todos necesitamos para tomar ciertas decisiones económicas. En ese empujoncito, en un programa previo, estábamos hablando con el doctor Marco Alberto Ramírez de lo que es el tema del rol de la universidad y el emprendimiento, ¿no? Es un tema que abordamos. Doctor Marco, ¿cómo influye la psicología en el tema del emprendedor? Bueno, más allá de responder la clásica pregunta, el emprendedor nace o se hace, ¿cuál es la incidencia de factores o características psicológicas en las personas para poder emprender? Bien, quisiera retomar los conceptos de los que mencionó mi colega, la doctora Ozuna. Ella habla, pues, nos expuso de una manera muy sencilla el pensamiento de Kahneman, un psicólogo que obtuvo premio Nobel de Economía, algo que puede parecer un poco extraño, pero su contribución, pues, lo vale. En su libro, Pensar Rápido, Pensar Despacio, nos dice que hay dos sistemas para maneras de, vamos a ir a tomar decisiones, uno que es lento y uno que es rápido. El lento, pues, se basa en la parte racional y el rápido se basa en la parte emocional. Dentro del estudio de las emociones, pues, sabemos que las emociones son cambiantes, ¿no? Y obviamente que depende de los estímulos y muchas de las decisiones que se toman, pues, están bajo presión. Pongo un ejemplo. Estamos viendo un comercial, se nos ofrece un producto que parece atractivo visualmente y entonces la persona que está haciendo la presentación nos dice, llame en los próximos 15 minutos y construye otra, otra, una narrativa basada en diferentes estímulos, ¿no? Que la esencia o la premisa esencial es la presión del tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque las emociones, vamos a decir, la intensidad de la emoción, pues, tiene un, es, vamos a decir, caduca. Y entonces, así se pueden tomar muchas decisiones como para alquilar un auto, para comprar una casa, para comprar ciertos artículos. Pero ahora, aterrizándolo, vamos a decir, desde la parte económica, que es algo más macro, hablando de la organización, ¿cuántos gerentes toman decisiones basadas en la parte emocional? Es decir, en la parte del pensamiento del sistema rápido, ¿no? Y muchas veces no se detienen a usar la parte racional y ver los pros, contras, hacer un análisis más profundo. Y eso sucede en toda la sociedad, porque, pues, la parte emocional, pues, juega un rol muy importante dentro de lo que somos, ¿no? En cuestiones del emprendimiento, hay, vamos a decir, hay diferentes posturas para poder entender el comportamiento del emprendedor. Por un lado está la parte de la personalidad. Es decir, ¿qué tienen los emprendedores en común? Algunos estudios, como los de David McClendon, habla de que, pues, ellos tienen una, normalmente tienen una infancia donde son exigidos. Vamos a decir que algunos estudios han mostrado sobre la relación con la parte paternal, con la parte maternal, y eso, pues, habla de una necesidad de logro. McClendon tiene un modelo basado en tres tipos de necesidades, de logro, poder y afiliación. Y los estudios han mostrado que los emprendedores, en su mayoría, tienen necesidad de logro. Es decir, le gustan los retos. Les gusta enfrentarse a situaciones complicadas, como puede ser, pues, dejar la seguridad de una empresa, de un empleo, y tomar el riesgo de emprender. Y eso es otra de las características que tienen la propensión a tomar riesgos. Sin embargo, pues, esto no existe en todos lados. Voy a citar cómo la teoría un poco discrepa de la realidad. Latinoamérica es una de las regiones del mundo donde más se emprende. Pero no se emprende propiamente porque nos estén formando como emprendedores, sino porque ahí existen problemas para obtener un empleo formal. Entonces, muchas personas, ante la necesidad de generar un ingreso y también la posibilidad de poder agregarse a una organización formal, pues, tienen que emprender. Entonces, son otros tipos de variables que no se pueden, que escapan de la psicología, pero que también, de alguna manera, se relacionan a estas. Existe una medición sobre la actividad emprendedora que se llama el barómetro de emprendimiento, monitor, perdón, de emprendimiento, donde una de esas variables es, vamos a decir, la tasa de actividad emprendedora. Es decir, ¿qué tanto porcentaje de la población de un país emprende en las edades de 18 a 65 años? Ya han encontrado que, pues, una gran población latinoamericana ha emprendido. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Bien, mientras que en los países anglosajones, un emprendedor es visto socialmente como un rockstar. Ahorita la doctora Altaira habló de la parte de las creencias, ¿no?, de las percepciones. ¿Cómo percibe la sociedad a un emprendedor en Latinoamérica? Pues, como alguien que no tuvo otra salida. Sin embargo, en países de primer mundo se le ve como alguien, como un líder, como alguien digno de seguir. Desde el punto de vista cultural, necesitamos héroes que dictaminen, vamos a decir, patrones de conducta. Y mientras que en países como Estados Unidos se, vamos a decir, se quiere replicar la conducta de personajes como Bill Gates, como Steve Jobs, en Latinoamérica muchas veces carecemos de este tipo de personajes. Posiblemente les va a faltar una narrativa que hable de que ellos son un ejemplo a seguir y que el emprendimiento puede ser un estilo de vida atractivo para las personas. Este tipo de publicaciones que se hacen al año sobre el emprendimiento muestra que en Latinoamérica la percepción acerca de emprender se basa más en la necesidad de obtener recursos en lugar de verlo como una carrera de vida. Y como usted comentó, doctor Vanegas, pues la universidad está poco a poco en Latinoamérica cambiando esta perspectiva. La doctora Mercado habló de la parte de la transdisciplinaridad, lo cual se aplica en los programas de estudio, donde el emprendimiento pues está tratando de fomentar en diferentes carreras y esto se ha visto de manera exitosa en países como he visto por ejemplo en Guatemala, en Ecuador, donde la universidad ha tenido un impacto importante para fomentar las actitudes emprendedoras. Entonces ahí podemos encontrar que ese cambio de paradigma pues tiene obviamente una explicación social, pero a su vez es interiorizado por las personas, en este caso por los estudiantes, y su percepción está cambiando. Y citando ya para finalizar mi intervención, pues existen algunas publicaciones de que dicen pues realmente lo importante no es la personalidad del emprendedor, sino que realmente sus actos. Y entonces, ¿qué define un emprendedor? Pues el hecho de generar una nueva empresa. ¿Y cómo lo va a hacer? O sea, ¿qué necesita para hacerlo? Pues antes que nada la intención. Y la intención emprendedora se ha convertido en una variable que ha sido bastante estudiada por los estudiosos en psicología organizacional, pero también en administración. Es decir, ¿qué hay detrás de la intención de emprender, ya sea ahorita o en futuro? Algunos hasta incluso de pedagogos han encontrado que ciertos programas, ciertos programas educativos pueden fomentar esto, ¿no? De hecho, el ranking de maestrías a nivel internacional muestra que, o trata de indagar qué tanto impactan los programas de maestría en el hecho de que sus egresados puedan emprender y puedan tener, vamos a decir, un negocio considerado como exitoso. Entonces ahí podemos ver que la psicología puede servir como una herramienta muy importante, primero, para entender qué tienen en común los emprendedores, y en segundo lugar, para poder generar estrategias para incentivar a la sociedad y en este caso a los estudiantes universitarios a emprender a través del desarrollo de habilidades que se consideran emprendedoras como el conocimiento de sí mismo, como el empoderamiento, como la habilidad de persuasión, la comunicación, la automotivación y la motivación de otros, el ejercicio de liderazgo, la toma de riesgos y el autocontrol, entre otras varias que han detectado por ahí, que son bastantes, ¿no? Que obviamente que no solamente son habilidades para emprender, también se consideran como habilidades emprendedoras. En este caso encontramos que existe una gran similitud entre el hecho de fomentar las habilidades para ser un gerente como la habilidad para emprender un negocio. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias doctor Marco. La siguiente, el siguiente cuestionamiento, pregunta que estamos realizando, está vinculado con un factor de éxito o fracaso para las empresas. Queremos preguntarle a la doctora Patricia Mercado, cuál es la importancia de la motivación, de la psicología, en temas de productividad, en temas de eficiencia, en temas de capital humano, o si esto también tiene alguna repercusión o no, según la literatura, lo que se ha publicado en temas de activos intangibles. Gracias Ale, si me permites antes de dar respuesta a ello, quisiera agregar algo a lo que el doctor Núñez nos ha dicho atinadamente. Algunos estudios efectivamente se empieza a trabajar más sobre las futuras intenciones de emprender. Aún ahora desde nivel secundaria, ya hay estudios que tratan de identificar de qué manera podemos orientar a estos jóvenes a emprender, pero aquí pasa que tenemos dos escenarios, el mundo interno y el ambiente, lo externo, el contexto, el escenario. Aquí retomo lo que ya nos decía el doctor Núñez, en nuestros países emprendemos por necesidad, porque no tenemos empleo. Entonces, a veces es lamentable que después de haber estudiado una carrera, pues nuestros alumnos busquen emprender con negocios muy, muy elementales, o también a veces resulta triste que en nuestros concursos de emprendimiento no hay unas ideas innovadoras, unas ideas que detonen empleos y que detonen realmente una mejoría en la calidad de vida aún del propio emprendedor. Entonces, aquí es bien importante reconocer que todavía faltan políticas públicas para alentar este emprendimiento de startups, por ejemplo, y no quedarnos en que emprendemos por necesidad. Tan es así que México es un país que parece, ya me corregirán ustedes economistas, que crece más desde la economía informal que desde la economía formal. Por otro lado, como antecedente en estos estudios de intenciones del emprendimiento, se ha encontrado que algo que ha marcado mucho es tener un antecedente familiar de emprendedor. Entonces, si yo ya viví en una familia que emprende, bueno, pues como que estoy más cerca de seguir ese mismo camino. Sin embargo, también en México hay un indicador que de 10 empresas familiares, solo 3 llegan a una tercera generación, abuelos, padres e hijos. Entonces, todavía tenemos muchísimo, muchísimo que seguir trabajando. Y con este último dato, pues me permito pasar a la siguiente respuesta. Una pregunta, Ale, yo creo que un poco, un tanto cuanto abierta. Que quisiera un poquito enmarcarla más en esto de los intangibles, que podríamos decir específicamente el capital intelectual y la gestión del conocimiento. En ese sentido, es reciente, vamos, unos 30, 40 años, que se empiezan a reconocer estos intangibles y que se empiezan a presentar balances sociales sobre ellos, resultando esto en primer antecedente que tengo referencia, pues en aseguradoras de los países nórdicos en Escambia. Se siguen haciendo esfuerzos, pero aquí en México todavía no logramos tener estados de resultados periódicos que nos puedan decir, por ejemplo, bueno, pues cuánto vale o qué tanta importancia tiene los supervisores del turno nocturno de una manufacturera en el norte del país. Pues nadie le hace caso a eso, ¿no? Más bien, creo que seguimos atrapados en esto de la motivación y de las actitudes, ¿no? Pero creo que podríamos empezar por transitar mucho más a un reconocimiento de la calidad de vida en el trabajo, ¿no? Y de qué manera las organizaciones pueden ser organizaciones más sanas. Porque hay que reconocerlo. Las organizaciones, por un lado, pues, claro, son las que nos dan empleo, son en donde desarrollamos nuestras capacidades, pero por otro lado, pues también tenemos una sociedad que se ha conformado, que ha sido invadida por las organizaciones sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, podemos decir que hay organizaciones que están enfermas, pero también que las organizaciones se enferman. Podemos decir, por ejemplo, que el estrés puede estar asociado al clima laboral, puede estar asociado al liderazgo, y que eso ya no se convierte en activos intangibles, sino realmente en pasivos intangibles, ¿no? Este dato que todos conocemos, los mexicanos somos de los que más horas trabajamos al día, a la semana, pero también somos los más estresados, y no por eso los más productivos. Y ahora sí, para cerrar mi... Participación retomó el... Lo que podemos hacer es, entonces, específicamente, caminar por... ...la senda de la calidad de vida en el trabajo personal, sino a nivel de organización, ¿qué circunstancias propiciarían unas buenas condiciones para vivir, no? O bien, ¿qué hace que una vida sea buena para que la persona la viva? Y ya está. ¿Qué hace? Pues no quedarnos, obviamente, en la calidad, en lo material, sino sobre todo en los intangibles, ¿no? Por lo tanto, si lo aterrizamos a las organizaciones, pues estaríamos hablando de una vida laboral de calidad que contribuya a mayor productividad, a una mayor salud emocional en las organizaciones, y lo cual no podríamos lograrlo sin la psicología, ¿no? Por lo tanto, contestando a la pregunta, si queremos ser más eficientes, pues necesitamos construir organizaciones saludables en donde la cultura, el clima y las prácticas de seguridad, pues nos conformen un clima que promueva esa salud. En México, un valioso avance está en la norma oficial mexicana 035-2018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde ya se reconoce al estrés y a la violencia como prácticas, como riesgos psicosociales que deberían necesariamente ser atendidos y aún se está buscando la obligatoriedad de esta NOM, solo que con la presencia de la pandemia, esto, si les digo que la NOM es 2018, esto se tuvo que posponer, ¿no? Anteriormente solo se vigilaba lo más material que eran los accidentes de trabajo o algunas enfermedades profesionales, pero ahora con estos riesgos psicosociales, ya vemos a estación entre la familia y el trabajo, ¿no? Creo, creo que aquí también se vincula a ser una empresa socialmente responsable cuando atendemos la calidad de vida en el trabajo de nuestros colaboradores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia. La recomendación de transitar de la motivación hacia una transición de la calidad de trabajo es algo bastante innovador para nosotros conocer, de igual manera de que una organización esté sana y no esté enferma y que, sin duda alguna, cuando las características de la cultura organizacional, el clima laboral, en vez de generar activos intangibles, generan pasivos intangibles, sin duda alguna es un aporte importante. Doctora Vanegas, quisiera retomar ese punto. ¿Perdón? Si me permite, quisiera retomar este punto. Adelante, doctor. Bien, totalmente de acuerdo con la doctora Patricia Mercado, hace una síntesis bastante interesante, inclusive citando la situación de México, de nuestros problemas de que no somos productivos a pesar de que trabajamos muchas horas y pues obviamente uno de los principales problemas tiene que ver con cuestiones psicológicas, pues si estamos hablando de la parte individual, pues del estrés. Bien, mi intervención es breve. ¿Cómo fomentar una organización positiva donde exista un clima que favorezca a la organización y favorezca a cada uno de sus integrantes? Pues no es tan sencillo. Bien, quisiera retomar el punto o la premisa de Martin Seligman, quien fue hace algunos años el presidente de la Asociación Americana de Psicología conocida como APA. Él critica a la psicología tradicional mencionando que históricamente esta se ha dedicado a estudiar cosas negativas que atañen al ser humano, es decir, trastornos psicológicos, estamos hablando de fobias, ansiedad, todas estas cuestiones, y dice él que debe de cambiarse el enfoque, o sea, está bien que se estudie esto, algunos de estos tipos de problemas que aquejan al ser humano, algunos de estos, según su libro que se llama La Auténtica Felicidad, pues algunos de estos ya han sido, o sea, pueden ser resueltos completamente por terapia psicológica, pero dice él, pues vamos a enfocarnos ahora en lugar de lo negativo, en lo positivo, y ahí pues, ¿de qué variables estamos hablando? Pues primeramente de la felicidad. Aristóteles decía que el fin último pues del ser humano es la felicidad, sin embargo, pues es un concepto primeramente pues difícil de entender, difícil de medir, y pues difícil de asociar con otro tipo de variables, como cuestiones, le llama Seligman las actitudes, actitudes positivas, como la alegría, como la perseverancia, como encontrar el sentido de las cosas, y obviamente que todo esto atañe a las organizaciones. Otra de las teóricas principales de esta postura de psicología positiva es Sonja Ljubur-Misky, disculpen la pronunciación, y ella en su libro La Ciencia de la Felicidad encontró, bueno, muestra diferentes estudios, muestra evidencia empírica donde pues a través de experimentación social he encontrado que pues que esta postura puede beneficiar a la toma de decisiones, al liderazgo, inclusive a las organizaciones. ¿Por qué? Porque según los estudios de ellos más otros autores como Diener encontraron que el 40% de la felicidad depende de la actitud de las personas. Ellos encontraron que el 50% tiene que ver con la genética, el 10% por cuestiones como las circunstancias, es decir, como el dinero, es decir, una carrera universitaria, con quien nos casamos, el dinero que ganamos, nada más nos da el 10% de la felicidad. Y según ellos, el otro 40% depende de la actitud de las personas. Sin embargo, muchas veces las cuestiones culturales, sociales, o inclusive, pues, la misma disposición de la persona pues puede perjudicar en esta percepción. Ok, ya para terminar mi intervención respecto a esto, pues, ¿cuál es el rol en las organizaciones? Pues que tratemos de formar en las universidades, pues, líderes que traten de utilizar la psicología positiva para ejercer el liderazgo, donde a través de diferentes estrategias, pues, puedan, vamos a decir, usar estímulos que primero indagar, o sea, hacer sentir importante a las personas. Uno de los principales, vamos a decir, elementos que generan motivación en Latinoamérica pues es el reconocimiento, porque los salarios son insuficientes. Sin embargo, interrogémonos un poco sobre qué tanto se preocupan los gerentes de las empresas que trabajamos por que las personas se sientan reconocidas. Es una estrategia importante. Y no solamente el reconocimiento, tratar de poner atención en las personas, porque a fin de cuentas esta postura se basa en el humanismo, ¿no? En que todas las personas son importantes, los estudiantes son importantes, cada uno de los integrantes de la organización independientemente del lugar que ocupe el organigrama son importantes. Y a partir de esta postura se busca generar conciencia en que si nos preocupamos por cada uno de los individuos se puede generar un contexto de mayor armonía entre los diferentes integrantes de la organización. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente el tiempo nos ha quedado demasiado corto. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes. Vamos a finalizar con la doctora Ozuna y con la doctora Mercado. Doctora Ozuna, desde el punto de vista del marketing, de las finanzas, ¿qué recomendación le podemos dar a las empresas? Bueno, no, las empresas no tienen vida, ¿no? A los gerentes de las empresas, a los propietarios en relación con conocer las características conductuales de sus consumidores, de sus propietarios también, Porque para tomar ciertas decisiones hay distintos perfiles que podemos concluir o la economía conductual que nos puede aportar un poco para conocer mejor a los consumidores, conocer mejor a los inversores o en realidad a los diferentes integrantes de una organización. Bien, yo creo que uno de los aspectos más importantes que nos puede ayudar la economía del comportamiento es a conocer las actitudes, ¿no? Si bien ciertas actitudes económicas van a servir para lo que es la toma de decisiones financieras, el conocer este tipo de actitudes nos puede en este caso pues conocer las personas, vamos a conocer a nuestros consumidores y a las personas que nos van a adquirir pues ciertos productos o servicios que tenga una empresa. En ese sentido pues quiero hablar un poco de lo que he trabajado que es la parte de las actitudes económicas, ¿no? En mi caso me ha tocado colaborar en algunos estudios donde hemos encontrado por ejemplo que hay actitudes como el optimismo financiero que sí influyen a la hora de invertir, que sí influye por ejemplo que ciertas personas piensen que les va a ir mejor en la vida, que van a tener mejores ingresos, que van a ahorrar, toman mejores decisiones. Ese sería una. El otro aspecto también que se podría recomendarnos a los, en este caso a los líderes de las empresas es que se fijen también en este tipo de actitudes, que se fijan por ejemplo de sus empleados si estas personas están bien informadas o no están bien informadas, qué hábitos de compra tienen, si son personas que ahorran y yo creo que en este sentido la universidad sí puede contribuir a generar lo que es cultura financiera, ¿no? En este caso si conocemos la cultura financiera de nuestros, en este caso pues clientes o de los consumidores, sí vamos a conocer mejor cómo se comportan económicamente hablando, ¿no? Porque con la cultura financiera podemos conocer ciertos factores o ciertos elementos como el uso correcto de las tarjetas de crédito, si ahorran, si invierten las personas, todo este tipo de información, entonces esa sería una de las principales recomendaciones, conocer lo que es la cultura financiera en este caso de las personas o de los posibles consumidores que vamos a tener, sí, porque si se ha visto una diferencia o si hay evidencia empírica una diferencia, por ejemplo, en este caso de los hábitos financieros o la cultura financiera que tienen, por ejemplo, estudiantes que son del área de negocios, de ciertas carreras o a estudiantes que no forman parte de esa área, si se ha encontrado que hay un mejor manejo, por ejemplo, de tarjetas de crédito, hay un mejor manejo de lo que son las inversiones, entonces yo creo que por la parte de la cultura financiera sería importante conocerlo. Muchísimas gracias. Doctora Mercado, para ir concluyendo, desde la perspectiva de tener mejores organizaciones, mejores instituciones, qué políticas públicas o privadas la universidad se pueden implementar a partir de lo que es la escala humana. Gracias, Ale. En esencia y resumiendo lo que han dicho mis colegas, creo que debe haber un predominio del enfoque preventivo sobre el enfoque reparador. En ese sentido podemos, como yo recomendaría a los empresarios, a los directivos, a los gestores de recursos humanos que en común acuerdo se lleven a cabo programas de bienestar y la promoción de la salud. De tal suerte que como nos decía la doctora, podamos ayudar a los empleados a cambiar sus estilos de vida. La doctora habla específicamente también sale, digamos, también la apertura al ahorro, ¿no? Modificar los hábitos alimenticios, esto es bien importante y muy sencillo, ¿no? Potenciar el ejercicio físico, pero también dar apertura a la escucha para saber si en verdad está habiendo una situación de acoso, una situación de violencia, una situación de estrés. Vigilar también, yo digo, la salud en general. Pudiera pensar el director, el accionista, que eso conlleva gastos, pero realmente yo diría que es una inversión en el capital humano. Por otro lado, y con esto cierro, realmente tendríamos que trabajar en nuestras organizaciones, un ambiente que potencie la salud, lo cual también implica trabajos significativos y aquí pesa mucho el rol del psicólogo, ¿no? También acostumbrarnos a un equilibrio trabajo-familia, sobre todo que hay organizaciones que llegan al extremo en el sector público, sobre todo que no te puedes ir hasta que el jefe se va y parece ser que quien va a ser mejor evaluado es el que se queda más horas, ¿no? También otra cosa bien importante, doctora, y desde la economía me parece que esto que viven nuestros jóvenes en cuanto a empleos precarios, ahora aún nuestros profesionistas trabajan sin un contrato laboral, sin prestaciones, hoy tienen trabajo, mañana, ya no sabemos si lo tengan, ¿no? Todo eso daña, daña a la salud de las organizaciones, no menos importante es la equidad, pero ya no sólo entre hombres y mujeres, sino entre diferentes categorías dentro del género, ¿no? También el aprendizaje, la renovación, la recompensa, el reconocimiento, todo esto que ayude a que nuestras personas sienten que aportan a la organización y por lo tanto que son valiosas para la organización. A tal grado, y este es un caso que se hizo en Johnson & Johnson, hasta donde sé, esta cultura de la seguridad, esta cultura de organización sana llega hasta fuera de la empresa y se permea en la familia, se permea en la colonia, se permea hasta en las escuelas de los hijos, ¿no? Por eso la importancia de las organizaciones en la sociedad y la sociedad como una sociedad organizacional, nos dijera Fifer. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Marco, doctor Altaira, doctora Patricia, realmente muy agradecidos, hemos tenido una sesión de lujo con profesores internacionales desde México. Les agradecemos por su tiempo, por su participación, por brindarnos su perspectiva y por favor los invitamos para poder seguir conversando en una siguiente oportunidad. Muy bien, estas fueron algunas de las principales conclusiones que tuvimos el día de hoy hablando de psicología de empresa y de economía. En tal sentido, vamos a nuestra siguiente pausa comercial y volvemos más con el programa de economía y negocios. en nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando de una temática relacionada con lo que es básicamente la psicología, la empresa y la economía. Algunas de las principales conclusiones es que el comportamiento de las personas sí importa y esto es básicamente lo que estudia la psicología. Hay diversos nombres relacionando la relación entre psicología y empresa. Algunos, por ejemplo, le llaman psicología del trabajo, otros le llaman psicología industrial, psicología organizacional y básicamente esta área del conocimiento nos permite explicar cómo actúan las personas, cómo toman decisiones y básicamente nos permite abordar todas las decisiones y comportamientos de las personas en relación con el trabajo, por ejemplo, y desde luego con la economía. Si hablamos por una parte acerca de lo que es la personalidad del emprendedor, la infancia es un determinante que está ampliamente demostrado en la literatura sobre las características de un futuro emprendedor. Usualmente los emprendedores se basan en necesidades de logro con cierta propensión al riesgo y desde luego es importante también que por parte de las políticas públicas se realicen las políticas e incentivos necesarios para, por ejemplo, fomentar el tema de las startups. Hoy en día para las empresas es un reto transitar de lo que es la motivación de las personas hacia mejorar la calidad de vida en el trabajo. Hay que, para las empresas deben tener mucho cuidado, sumo cuidado cuando estemos en presencia de estrés, en presencia de violencia o inclusive en presencia de acoso laboral porque todo esto se traduce de forma negativa en lo que es el clima laboral y sin duda alguna en problemas de liderazgo y por lo tanto en vez de que se creen activos intangibles se pueden crear pasivos intangibles. En tal sentido necesitamos organizaciones que sean sanas, que no sean enfermas, ya lo decía por otra parte también el estado de salud no solamente de la organización sino de las personas es un determinante de lo que es la felicidad. Aristóteles decía que la felicidad es el fin fundamental para una persona. Se han realizado estudios donde nos dicen que básicamente si vemos el tema de los factores relacionados con la psicología el 40% viene de la actitud de la persona el 50% es la genética y el 10% es el contexto. Es importante de que en las organizaciones se comiencen a desarrollar lo que son el tema de las habilidades blandas la comprensión sobre el ser humano y por otra parte es también es relevante utilizar un enfoque en las organizaciones de tipo preventivo antes que el enfoque reparador y por lo tanto estas son algunas de las principales conclusiones que hemos tenido en nuestra sesión del día de hoy. En tal sentido los invitamos a que nos pueda acompañar en el programa de Economía y Negocios los sábados a las 8 de la noche y los domingos como reprise en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias. 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 Gracias.